Cuando en un viaje o en la vida ocurren cosas que cambian tus planes, tienes dos opciones. Apenarte, regresarte y perder el viaje o lanzarte a aventurar y descubrir la vida. Bienvenidos a este lugar inesperado. ¡Hola amigos! Nos encontramos en Naranjal y en la búsqueda de lugares nuevos para turistiar nos venimos a aventurar. Así que fuímonos por más postales. ¡Fuímonos! Y nuestra aventura empieza porque vimos un letrero. Paramos, preguntamos y venos aquí. El lugar al que vinimos es la finca Mamá Angelita, ubicada a dos horas de Guayaquil. Los detalles de cómo llegar los dejaremos en la descripción del video. Y aquí nos dan la bienvenida unas piscinas con tilapias amigables que ven al turista y se acercan. Empezamos nuestra aventura en una caminata de aproximadamente 45 minutos hacia la cascada del lugar. ¡Vamos a ir! Amigos, la plena de las verdades es que el día de hoy teníamos que visitar otro lugar planificado. Pero, pero no se pudo, así que venos aquí. Estamos yendo por un sendero a probar suerte y a ver si nos sorprende o no el lugar. Esperemos que sí, para que ustedes también lo puedan conocer. Miren, y lo que más andamos encontrando son estas lagartijas de acá. Miren, son muy bonitas, tienen colores de amarillo con una colita celeste turquesa. Solo a Jackie se le ocurre venir con zapatos deportivos, a este lo da sal. Y blancos. Y blancos. Ya no sabíamos a dónde veníamos, así que a disfrutarla, no queda mal. A vivir la aventura. Oigan, y sí que hay varios tramos de riachuelos para cruzar, así que con cuidadito. Y si van a lugares así, vénganse con calzado preparado como botas o zapatos que se puedan mojar. Para que no se anden torciendo los pies como ciertas personitas que ando viendo y no queremos decir el nombre. Amigos, esto es para saberlo, pero queremos contar sobre desde abajito viendo este pajarito caminando en el camino valga la redundancia. No sé si está mostrando el camino o no puedes volar. Amigos, si aún no se han suscrito, les invitamos a que lo hagan en el botoncito rojo, es gratis. Para que nos sigan acompañando a descubrir más lugares de nuestro bello Ecuador. Oigan, a mí me encantó, está muy bonita. No es una cascada tan alta que se diga, pero realmente la caída es una formación muy bonita sobre las rocas. Y está muy fresquito el aire aquí, así que... Un botoncito más para posar el eco. Y así son las casualidades del destino, que en ocasiones no las buscas, pero sí las encuentras. Y a esto le llamo la sencillez de la belleza, que cuando ustedes la recorran, la sabrán cuidar y dejar tal cual la encuentran. Sin rastros a más de sus huellas en el piso y los recuerdos en postaje. Y un punto interesante es visitar la casita del árbol desde donde podrán observar el complejo y parte de la Reserva Manglares Churutín, un espectáculo natural en Naranjali. Y en ese lugar ni cómo darle chance al calor ni al cansancio, ya que tanto de ida, te refrescas con la cascada. Y de regreso, con las piscinas. Oigan, viendo las piscinas desde el aire tienen una forma peculiar, la una parece un zapato. Y la otra, creo que es un pece. También encontramos cancha de fútbol para los peloteros. ¿A quién le gustan los deliciosos zapotes? Por acá, veo una pequeña huertita de flores, plantas, ornamentales. Hay un restaurante, pero solo funciona sábados y domingos, estamos a mitad de semana. Y pues trajimos un pequeño lanche, pero tiene el doble cepillo. Así que, hágale al buen provecho. Oigan, la verdad es que sí está muy simpático el lugar. La entrada solo cuesta dos dólares adultos, un dólar niños. Y para el precio, sí, la verdad es que tiene muy bonitas las instalaciones. Lo único es el baño, que no llega el agua hasta allá, pero de ahí el resto está muy bonito. Amigos, disfrutando de estas aguas frescas, nos despedimos. Te esperamos en una próxima aventura desde... El corazón del planeta. ¡Chau!